Hola patito, chiquitito, lindo Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Señor sin registro Por horas Yo con la brisa a la cámara Salen todos, ¿eh? No hay problema, después los borro ¿Visto? ¿Qué dijo? ¿Qué me hablaste? ¿Qué le pasó a él? Esto no lo va a ver nadie Comió cuarenta créditos No, acabamos hablando de la pizza de ayer Y aquí me fue un gelito Que quedó acá la pizza ¿Cuántos créditos se comieron ayer? Con cuarenta créditos La chica de Alco Alcoavento ¿Qué pasó? Feliz Pascua Qué bueno que está eso, ¿no? Esa es la comida Vamos a comer el queso Un tapón ¿Ves? ¿Por qué Nicolaita? Y yo pregunto Qué hermoso, elegante plato ¿Cómo es su nombre? El plato Sorrentino de jamón y queso Muzarela, perdón Muzarela Con salsa parisienne La milanesita le pedí Media res, media res, rebozada ¿Qué se hizo, pato? Perdón, aquí hay un tenedor que está violando otro plato ¿Qué pasa, señor? Pobrecita, dejala que joda Dejala, pobre angelita No, 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 no ¿Te gustó, bebé? No, no, no No vuelvas a tocar el teléfono ¿Viste qué rico que es? La pasó de sal este ¿Mucha sal tiene? Y capaz que se cayó de la melani, pobrecita Toma, bebé ¿Cómo está lo suyo? Como una empanada de hija, muy bonito Sorrentinos Al ojoqué O sea, se hace con la jota de marco, la herví con queso y sale esto No, 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 no Bueno, Sorrentino a la jota de marco, muy bueno Ese fue el Nico, ¿no? Ese fue el Nico No, muy bonito Oh, Jesús No No, conmigo Yo me tomé un cafecito Amarguito como el turco, muy bueno Y la televisión que me tortura como el rodo Pero bueno, no pasa nada Estaba pasando la noche de barra Hasta la propaganda que viene ¿Te gustó, bebé? No, come, dale Que quiero ver como comer ¿Te gustó? Dale, ve ¿Te gustó o te gustaba? Te muero con pajino, mira, ves Estoy pastando Está intenso ¿Te va? Pipito Pupupiro Yo currumí ¿Qué ves? Currumí, dale currumí A ver el aviocito ¿El aviocito? A ver el aviocito El aviocito El aviocito El aviocito El nene da ¿Qué se comió él? ¿Cómo es el calcato? Mirá, Paulito No habla nada, Paulito Está luchando Con tres milaneses Un cuerpo a cuerpo Está bueno Está buena noche Qué increíble La comida en Sudamérica Es más rica que casa ¿Por qué se le hable ahí? Porque uno no tosía No sé, le dan otro sabor Sí, es linda, ¿no? Sí Qué buena No pasa por acá El cocino El cocino Justo, el cocino Oh Señor Jesús Gracias por estar en mí, Señor Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi vida Gracias por ver el video